Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, me presento, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir la reseña de un perfume que huele maravilloso. Pero antes, quiero darte las gracias por darle click a este video y compartir tu tiempo conmigo. Bueno, les cuento que desde que yo vi este perfume, yo lo tenía en mi lista de deseos y por fin lo tengo, se los mostré en un haul donde les mostré mis perfumes más deseados, perfumes que estaban, o sea, eran los top de mi lista. Y este Suleil, Suleil de Lalique, estaba top en mi lista de deseos, una fragancia que huele maravillosa. Miren enfrente que bonito dice Suleil, Lalique, aquí abajo dice Lalique, agua de perfume, 100 mililitros en la parte de atrás. Esta es una fragancia que está hecha en Francia, aquí arriba, miren. Al abrirlo tenemos más información y sale esta hermosa botella. La Lalique tiene unas presentaciones preciosísimas, especialmente los perfumes que crea en extracto de perfume que cuestan como más de mil dólares y las botellas son de cristal. Algún día, primero Dios, algún día me gustaría tener uno de esos perfumes. Son botellas, o sea, esas botellas en sí son un arte. Y esta botella, cuando yo la vi el año pasado, yo quedé, wow. Esta botella está preciosísima. Y cuando les hice el unboxing, morí de amor con la fragancia. Se supone que esta fragancia, la botella, está inspirada en el sol, en la mujer de espíritu libre. Esto de aquí, que parece como dije, en sí es una pulsera. Tú lo puedes utilizar como pulsera o se lo puedes dejar a la botella. En lo personal, me gusta el toque que le da a la botellita. No sé, como que se ve más alegre. Pero sin el dije, igual la botella es bellísima. Aquí, alrededor del atomizador, dice su ley. Y en la parte de atrás, la Lick. Si ven, a los lados de esta botella. Es que... Es una botella simple, pero a la vez es bellísima. Se ve tan linda en el mostrador. Al abrirlo, el atomizador, les cuento que el atomizador es maravilloso. Distribuye la fragancia de maravilla. Es potente también, miren. Sale bastante perfume. Da gusto atomizar este perfume. Sientes que te bañas con toda la fragancia. En fin, vamos. Es un aroma delicioso, delicado, femenino. A la vez, muy elegante. Es lo que esperaba. Es el tipo de aroma que esperaba de la Lick. Honestamente. Cuando vieron mi unboxing, ¿qué fue lo que les dije? Digo, si es que lo vieron. Pero ahí les comenté de que esto, riquísimo. Porque tiene una salida de jazmín. Para mí es un aroma floral de jazmín. Jazmín que está envuelto con unos toquecitos de almendra y mandarina. Así que es una salida floral, fresca. Con ese toque de almendra. Pasando los minutos, esta fragancia desarrolla un ligero toque de café con leche. Es ligero. Y es solamente en la transición. Pero esto no es un perfume gourmand. No es un perfume dulce. Esa nota, como les digo, ese toquecito se lo percibo solamente en la transición. Se va y queda como tal un aroma de pera. Pera. Tiene unos toquecitos ligeros de madera. Pero domina más el almizcle. En mí esta fragancia es una deliciosa combinación de jazmín, pera y un toque de almizcle. Almizcle blanco, blanco. El almizcle blanco en específico es el que da esta aura como de limpieza y elegancia. Así que es un floral, frutal, fresco, limpio, femenino. La pera le da unos toquecitos. Yo sigo en tocadera con el perfume. Le da unos toquecitos frutales. Pero para que te guste la fragancia, te tienen que gustar los aromas. Conste que estoy diciendo. Florales. Esto para mí no es un perfume que yo diría que es gourmand ni dulce. Ni se los recomendaría a ustedes como fragancia dulce. Desde que tengo este perfume, ya lo he utilizado varias veces. Porque es un aroma que a mí me encanta. Pero conste de que yo soy amante de los aromas florales. Me gustan los dulces. Pero entre los dulces y los florales, creo que ya saben que me voy por los florales. Y esto fue amor a primer olfato. Lo encuentro bellísimo para salir, para una cena, para el trabajo. En sí lo encuentro que es una fragancia bien versátil. Pero es mejor para la primavera y el verano. Ya que es una fragancia más fresca, más delicada. Yo la dejaría más para primavera, verano. Y bueno, ahora como ya no se puede salir. Si quieres celebrar navidad y eso tiene que ser algo en familia. También sería una fragancia perfecta para estos días festivos. Ya que es delicada, bonita, femenina, elegante. La fragancia en mí tiene una estela moderada. Y tiene una fijación algo floja. Eso sí, es de 6 horas. 6, 7 horas. Así que me debe. Por su precio, el perfume me debe. Pero en aroma huele riquísimo. Honestamente, apartando que la botella está bonita. Apartando eso, es que el aroma a mí me gusta. No es nada complicado. De hecho, es una fragancia hasta cierto punto algo simple. Pero me hace, no sé, cuando me la pongo me hace sentir bonita. Es una fragancia bonita. Y eso es, no sé, eso me encanta. Eso es lo único que les puedo decir. Me encanta y si tienen la oportunidad de probar esta fragancia, pruébenla. Lo único es que yo les recomendaría de que busquen cómo probarla en la piel. Porque en mí fue un poco floja la fijación. Sin embargo, esta es una fragancia que cuando se me acabe la voy a volver a reponer. Esta es una de esas pocas fragancias que volvería a reponer. Me encuentro que es linda, muy, muy versátil. También mi esposo me dijo que esta fragancia huele muy rico. Bueno, si tienen otra preguntita, me lo dejan en los comentarios. En la cajita de descripción, ahí les voy a dejar el link donde pueden encontrar esta fragancia. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video.